Bueno, alcalde Frank Henry Gaviria del municipio de Hispania, ¿cómo ha sido el trabajo con la gobernación de Antioquia en torno a los acuerdos públicos municipales que se firmaron en el 2012, alcalde? En relación a los acuerdos públicos nosotros trajimos básicamente tres temas, de los cuales se ha cumplido uno, uno de ellos. Quedan restando dos temas por cumplirse, y hay la necesidad de atender primero, pensamos nosotros el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la vigencia del 2012, y luego venir a los compromisos de la vigencia del 2012, con el propósito de ir evacuando estos temas y de ir adquiriendo los resultados esperados por las comunidades. ¿Y precisamente cuáles son las prioridades con las que se llega a esta firma de acuerdos 2013? La prioridad esencial sigue siendo obviamente el tema de vías, el tema educativo es muy importante, en el tema de productividad también se han traído iniciativas, pero lo más importante es que lo que se logre acordar en estas jornadas, pues se fijen unos plazos y que dentro de esos plazos, de acuerdo a las posibilidades tanto del municipio como del departamento, se puedan cumplir para darle la trascendencia y la importancia a estas actividades. Alcalde, ¿qué opinión tiene de los acuerdos públicos? Todos los ejercicios que se hagan de participación, de conceptar, de transparencia, de legalidad, son bienvenidos. Entonces, insistimos, lo importante es que lo que se lleve a una mesa y que se acuerde y que luego pues es dado a conocer a la comunidad, pues pueda igualmente mostrársele luego como diputado, como hecho por parte de las partes. Finalmente, alcalde, ¿qué está haciendo Hispania para ser el más educado? Hispania es el primer municipio digital del país. Hoy todos los estudiantes, todos los estudiantes, si les gusta alguna, tienen un computador, una tablet, una terminal. Hoy, todo el área urbana del municipio está conectada a Interred. Todas las establecimientos educativos rurales tienen su propia zona Wi-Fi. Hoy la educación de Hispania es digital, los contenidos son digitales. De esta manera, Hispania se cubierta en el primer municipio digital del país. Es una apuesta decidida a mejorar la calidad de la educación.